da en tu corazón y exprésala en forma de energía que se expande hacia todas las direcciones, agradeciendo por la belleza de todos los animales y de todos los seres en este mundo. Y así como estás, repite mentalmente. En nombre de la poderosa presencia yo soy, decreto que a partir de este momento, mi espíritu estará en conexión con la naturaleza y el espíritu del águila me guiará hacia donde quiera que vaya. Que así sea, que así sea, que así sea. Puedes quedarte en este estado de meditación el tiempo que tú lo desees. Poco a poco se irá bajando el volumen y muy lentamente podrás abrir tus ojos y regresar al plano material. Mientras, simplemente déjate llevar y siente esta amorosa y deliciosa paz de todo el universo. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 El tema del día es... ¡Suscríbete! 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 Y... ¡Suscríbete! 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 con un eclipse... ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ... Una buena idea... ¡Suscríbete! Y... ¡Suscríbete! 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 que podemos utilizar para esta luna puede ser salvia divinorum, puede ser un poquito de ruda, puede ser árnica, puede ser tulsi, que es la albahaca, la albahaca morada, que la podemos utilizar para ya sea sanación, para curación, para cuestiones protectoras o para bien para la alimentación dentro de su hogar. Entonces, si vamos a realizar pedidos que tengan que ver con la salud física, las gemas pueden ser el ágata o piedra de sangre, el rubí, los colores rojo, naranja, amarillo, que son colores que vienen en representación del primer chakra, las hierbas y los aceites esenciales pueden ser el cilantro, eucalipto o lavanda. Si va a ser pedidos que tengan que ver con el amor y la felicidad, las gemas que podemos prestar atención a este servicio en particular son el jade, el amatista, el cuarzo rosa, los colores rojo rosa, las hierbas y los aceites que ustedes